Hoy está aquí H. Bildu en Alonso Tegui para hacer pública su solidaridad, su empatía y su cercanía para con las víctimas del atentado que se acudió a este pueblo hace 36 años, causando cuatro víctimas mortales y un número importante de heridos. Creemos que es importante reconocer el sufrimiento de todas las víctimas del conflicto político que ha sucedido este país. Creemos que hay que estar con todas las víctimas y que hay que estar también con estas víctimas de Alonso Tegui. Sobre todo porque además hay intereses o ha habido un interés histórico por parte del Estado español en establecer categorías de víctimas, en establecer unas víctimas de primera que merecen todo el reconocimiento y todo el apoyo y otras víctimas a las que se quiere ocultar, se quiere ocultar su sufrimiento y no se les quiere dar el reconocimiento y la reparación que se merece. Aunque creemos que la sociedad vasca siempre ha estado al lado de víctimas como las de este atentado de Alonso Tegui, creemos que ya es hora de que ese reconocimiento sea pleno, que sea un reconocimiento total. Y más allá de declaraciones, creemos que para que ese reconocimiento sea, tal y como decimos, un reconocimiento pleno, tiene que venir acompañado por la verdad y la asunción de responsabilidades. Una verdad y una asunción de responsabilidades que en el caso de la violencia del Estado no se ha dado en este país. Y por tanto creemos desde H. Bildu que es el momento de exigir con total contundencia al Estado español que asuma su responsabilidad histórica sobre la violencia generada por los aparatos del Estado, sobre la garra sucia y sobre la tortura. Es imprescindible un reconocimiento de la violencia generada desde el Estado y sus aledaños y una asunción de la responsabilidad política. Porque solo desde ese reconocimiento, solo desde esa plena verdad, solo desde la restauración del derecho de todas y cada una de las personas que han sufrido a consecuencia del conflicto que ha vivido este país, solo desde esos parámetros podemos construir una convivencia justa y duradera. Ese es el compromiso de H. Bildu. Desde hace tiempo estamos dando todos los pasos que nos corresponden, aún muchas veces siendo los pasos de forma unilateral para llegar a ese escenario de reconocimiento de todas las víctimas y creemos que también es un buen momento para solicitar al Estado que dé los pasos que nos correspondan.